Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo libritos finos que me he leído últimamente. Arrancamos. ¡Ay, hola lectores! ¿Cómo estáis? Pues nada, novelitas cortas siempre vienen bien porque uno a veces no tiene el tiempo pero quiere ahí ser productivo y hay Little Favourite pero el resto del año también hay que leer novelitas cortas y aquí tenemos cuatro. Pues los cuatro libros que os traigo hoy tienen todos ellos menos de 200 páginas. A mí me gusta mucho leer este tipo de libros cuando estoy entre libros. Por ejemplo, estoy leyendo libros que estoy leyendo lecturas conjuntas o lo que sea. Muchas veces cuando viajo me gusta meterme un par de libros o tres que sean más libros finitos pues porque, por ejemplo, a lo mejor cuando voy en el avión, sobre todo si no es un vuelo demasiado largo o cuando estoy entre un tren y otro, un autobús y otro, etcétera, pues tampoco quiero ir ahí con un libraco cargando pero quiero tener algo de lectura y quiero poder leer unas páginas, otras páginas y otras páginas. Hoy os traigo además, me he dado cuenta, tres editoriales, bueno, sí, tres editoriales, son cuatro libros pero son tres editoriales, de unos libros que me han gustado, o sea, de unas editoriales que me gustan mucho que son Libros del Asteroide, Sexto Piso y Nórdica. Son tres editoriales que la verdad es que me gusta mucho leer que creo que tienen propuestas muy interesantes y que os voy a ir trayendo. Dos de ellos forman parte de una pentalogía pero yo de momento me he leído los dos primeros, de hecho el quinto todavía no está publicado y os voy a traer mis opiniones. Bueno, el primero es un libro que me regalaron hace muchísimo tiempo para mi cumpleaños, hace por lo menos dos años que es de Rachel Kosk y se llama Segunda Casa y en este caso es de Libros del Asteroide. Este libro no me ha gustado demasiado, os lo digo ya. No me ha gustado demasiado porque la historia me ha parecido sin más, así os lo digo. A lo mejor me he perdido algo por el camino, también os lo digo, puede ser, no lo sé. El caso es que tenemos a una señora que vive con su marido y vive en una casa y como que está un poco aislada y en cierto modo para compensar este aislamiento pues su marido deja que vaya invitando a gente a la casa, que tienen como una especie de casa de la piscina, casa de invitados y en esta casa pues ella, digamos, invita a gente que considera que es interesante un poco para suplir esta sensación de no estoy en el meollo de las cosas. En este caso invita a un pintor y este pintor pues viene con una chica. Y la relación que se establece entre la dueña de la casa y el pintor es súper extraña. La dueña de la casa siente una admiración profunda por este pintor, pero este pintor tiene un desagrado profundo por la dueña de la casa. Vamos viendo la relación de ella con él, con el marido, cómo se ha establecido esa relación, cómo tienen esos invitados a esta casa, qué está pasando. Y es un relato muy reflexivo sobre la identidad, las relaciones, la admiración, etc. Pero ya, o sea, te quiero decir, a mí me ha dejado un poquito sin pena ni gloria. Es un libro muy fino. Se lee enseguida, pero yo no le he sacado mucha chicha ni mucha profundidad. Así os lo digo. A lo mejor me he perdido, no sé, a lo mejor es para un lector más profundo, más elaborado, más no sé qué. Pero a mí me ha parecido aburrido, no apasionante, tampoco. Que yo estaba deseando ver qué pasaba con ellos. Me han parecido todos rarunos. ¿Os lo recomiendo? No sabría decir. A ver, es un libro corto, es un libro que se lee bien, pero para mí no ha sido. Así que, ¿malo? No, no creo que sea malo. De hecho, quiero leer algo más de esta autora. O sea, la forma de escribir me ha gustado. La historia en sí, no. Pues arrancamos un poquito con las tintas cargadas. El siguiente libro que os traigo es un envío editorial. En este caso es una serie de relatos de una autora que publica su primer libro y que se llama Raquel Delgado. Y el libro es Ser de Fuera. De hecho, todos estos relatos, bueno, que ella hablaba de cuentos. Supongo que el cuento frente al relato tiene una estructura y un desarrollo totalmente diferente. Pues en este caso, cuando fui a la presentación en Tipos Infames, que estaban, por cierto, Inés y Paula, que llevan un podcast que se llama Punzadas Sonoras, pues hicieron un análisis, ambas son filósofas, hicieron un análisis muy filosófico del libro y la verdad es que me encantó la charla. Yo había llegado a este análisis habiendo leído el libro y la verdad es que son todos relatos de mujeres, son todos relatos de mujeres en distintos momentos vitales, pero que hablan muchos temas, yo creo que están relacionados con dos aspectos fundamentales, que es el hecho de ser mujer y el hecho de ser de fuera, que de ahí viene el nombre al libro. ¿Cómo se vive? Pues no viviendo en tu lugar de origen, habiendo migrado, en este caso todas habían migrado a una ciudad más grande, etc., dentro del mismo país. ¿Y cómo se siente una? Pues tanto cuando está afuera, como cuando regresa al pueblo o a la zona rural o al lugar del que proviene su familia. Trata pues desde lo que es la maternidad hasta lo que es las relaciones con la madre, las relaciones con las amigas, la relación con el trabajo, con el volver a casa, con las cenas de navidad, con el tener que... Tienes muchísimas ganas de volver, pero a la par tienes muchísimas ganas de irte todo el rato, porque no estás, no eres tú 100%, digamos, en ninguno de los espacios en los que estás. Te sientes un poco fuera de muchas de las interrelaciones que se han ido creando mientras tú no estás. Y creo que hace una serie de relatos muy interesantes. Como os digo, sobre el hecho de ser mujer, sobre las despedidas de soltera, las relaciones con las amigas, el querer ser madre, el ser madre, el ser abuela... O sea, creo que interpreta pues un montón de aspectos que me han parecido relatos muy interesantes. Se pueden leer, yo me los leí en dos días, pero creo que también se pueden ir leyendo, pues a lo mejor un relato lee otra cosa, un relato lee otra cosa. Creo que tiene las posibles interpretaciones. Y la verdad es que me han gustado todos los relatos de la misma manera, no. Pero creo que de todos ellos he obtenido algo, todos ellos me han gustado de alguna manera y me ha gustado mucho, mucho un relato que habla sobre la maternidad. Ese me ha gustado un montón, ¿no? Como cuando eres madre primeriza, buscando tu espacio, las abuelas primerizas, buscando su espacio. Ese, por ejemplo, me ha parecido muy brillante. Y creo que es una voz que hay que tener en cuenta por su manera de escribir. Y pues mira, este sí, este sí parece ser más de tú. Porque tú, a ver, tú no eres de fuera exactamente, tú te has criado y todo en Madrid, ¿no? Pero con esto de que tu familia es de cuenca, con que si las vacaciones, las navidades y era con tu marido inglés, pues como que tú siempre has estado un poco siendo de fuera, aunque no seas de fuera en sí. O sea, bueno, yo me entiendo. Ahora os traigo dos que forman parte de una pentalogía. Va a ser muy difícil hablar de estos libros porque no quiero desvelar demasiado sobre los libros. Están publicados por Nórdica. En su momento, el libro que se había publicado fue este, que es Ozuke, la librería de Mitsuko. Este es el segundo. Y este, Azami, el club de Mitsuko, es el primero. Cada uno de los libros se llama la pentalogía del cardo y van representando diferentes flores, ¿no? Pero bueno, todos tienen en la parte de atrás el simbolito del cardo y te van poniendo si es el 1, el 2, el 3 o el que sea. Y los personajes, digamos, van entrelazándose. En este caso, Azami, el club de Mitsuko, me ha parecido una propuesta muy interesante, sobre todo para entender lo que es la sexualidad y el matrimonio dentro de Japón. Que probablemente nos resulta un poco extraña a los ojos occidentales. Vemos, por ejemplo, como las relaciones, digamos, sexuales, fuera del matrimonio, se consienten siempre y cuando estas relaciones sean con profesionales, es decir, con prostitutas profesionales. Esto está cambiando en algunas generaciones actuales y ya el hecho de que los maridos recurran a la prostitución no se ve de la misma manera y no se ve como, se empieza a ver más como una traición. Pero durante mucho tiempo, incluso para generaciones actuales, la prostitución en sí no es traición, sino que lo que significa la traición, digamos, es el hecho de que tú establezcas una relación sentimental. Si es sexo por sexo, no. Hay una serie de clubes también peculiares, que son clubes donde no existe, bueno, existe solo sexo oral. Y luego, pues bueno, la relación de este personaje con otros personajes que conoce del instituto, con una chica del instituto que descubre, cosa que hace mucho tiempo que no veía y de repente ve, la relación dentro del matrimonio, etcétera, etcétera. Como os digo, me ha parecido una visión muy particular de todo este aspecto que la verdad yo no tenía ni idea. Acaba esta historia y llegas a esta otra historia y entonces encuentras a otro personaje. Todos los personajes se van, digamos que vamos viendo la historia de cada uno de los personajes mezclada. El protagonista de la anterior era un hombre, el protagonista de esta va a ser una mujer, el de la siguiente es un hombre, supongo que el de la siguiente será una mujer y así vamos. Y en este caso, pues tenemos, no tenemos un club, lo que tenemos es una librería. Y en esta librería, pues vamos, es una librería muy especializada en textos filosóficos y vamos viendo la relación que establece una mujer que tiene un hijo y este hijo, pues establece una relación con una niña a través del colegio, etcétera. Y así, pues bueno, se establece una relación entre las madres. Vamos a ir viendo cómo viven, cómo se establecen los lazos familiares también, cómo es necesario obtener extras económicos porque el aspecto cultural no da para demasiado, las relaciones entre, cómo tienes unas relaciones cuando eres madre soltera y cómo estableces tu cierta autonomía o independencia necesitando de muchísimo apoyo alrededor para poder subsistir como madre soltera. y este me ha gustado bastante más, este me ha gustado más que el primero. Como os digo, el primero me parece una visión muy curiosa, pero esta la historia, pues va a ver, va de librerías, va de libros, va de filosofía, pues pues me ha gustado más, vamos a ver. Es que claro, clubes de alterne, pues oye, me puede resultar interesante, pero librerías, pues son mis cosas, obviamente el club de alterne no. Entonces este, pues claro, me ha gustado mucho más, que es probablemente el que se haya leído primero muchísima gente. Tengo pendiente el tercero, que creo que va de un personaje que es bastante odioso, al menos en el primero. Y el cuarto, ya no sé ni por dónde va, o sea, ya no sé qué personaje será. Pero como os digo, es como si fuéramos engarzando piezas de la cadena, y la historia se va tejiendo y tramando, y vamos viendo desarrollos interesantes de estas historias. Me faltan, bueno, aparte de que forman una cubierta preciosa, porque se van uniendo, ¿veis? Se van uniendo las cubiertas para formar una imagen, pues me falta solo la quinta. Me falta ya por comprar la quinta, y me falta por leer, como os digo, la tercera y la cuarta. Pero creo que es una pentalogía muy interesante, y por ejemplo esta os vale perfecta para lo que es el marzo asiático. O sea, creo que si queréis ir echándole el ojo a algo para leer de cara ya al año que viene, pues está marzo asiático, que ni pinta. Y todos finitos, tiene ciento, creo que el tercero es más gordito, pero tiene el segundo 127 y el primero, no, el primero 127 y el segundo 133. O sea, forman un libro entre los dos. Se lee en nada. ¡Ay madre, qué cosas más raras nos cuenta la niña con la pentalogía esta! Yo los cardos, fíjate tú, siempre pensaba, ¿no? Lo de ser un cardo para mí ha sido siempre ser feo, pero esto me está cambiando un poco la visión, porque, a ver, ¿qué cardos más bonitos? No sé, no sé. Yo... Bueno, pues eso, qué palmarzo asiático. Y hoy un vídeo cortito para novelas cortitas. Espero que os haya gustado, leo vuestras recomendaciones y os mando desde aquí un besito muy grande. ¡Adiós! Ay, pues mira, tres editoriales que le gustan mucho a la niña, cuatro libritos cortitos, un vídeo cortito, pues todo bien, todo bien, no tengo nada que decir, solo que como siguen sus trece, que le folio, que le like, que suscribe y que nada, que besitos, besitos. ¡Chao, chao lectores!